Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Hyrule Warriors, continuamos la historia, vamos, si veis el mapa está más iluminado, está completando misiones secundarias, como veis aquí, ejercicios, entrenamiento y demás, también está aumentando el nivel con esto de las posadas y tiendas, pues he ido descubriendo un poco más, misiones que son, de alguna manera, más Más tranquilitas, que no son del modo historia, y bueno, vamos a la siguiente, es la reconquista de Alcala, bastión de Alcala, vamos a avanzar, y el reino de 25, nivel de Link tenemos un 39, con Zelda en 28 y con Impon 28, ¿vale? Personajes que tienen que estar fijos en esta pantalla son Link y Zelda, y Impa que la podemos intercambiar, pero vamos a dejar ahí para que nos va a funcionar bastante bien y que me gusta de verdad, mucho Así que, vamos allá Ahora podemos acercarnos a parte del combate, todos los salidos podrán disfrutar de tus poses y sus beneficios, seguimos, marcha Mientras los cuatro pilotos entrenaban para controlar a las bestias divinas, Prunia, encabezó una expedición de expertos en reliquias ancestrales, hacia la torre que había surgido de repente, en la llanura de Irule Pronto se percataron de que la torre, bautizada como la torre Sheikha, no era la única que existía Otras construcciones similares desperdigadas por todas las regiones del reino, surgirían gracias a un dispositivo que se encontraba en el interior del castillo de Irule ¡Vamos allá! ¿Otra vez estudiando reliquias? ¡Padre! ¿Crees que puedes permitirte perder el tiempo en esas banalidades? Solo estaba... Es una reliquia antigua La encontré un día cuando estaba... paseando con madre Ella decía que seguramente un gran poder se oculte en su interior Recuerdo aquella conversación como si fuera ayer Pero todavía no he descubierto cuál es el verdadero propósito de la reliquia Padre, tengo el presentimiento de que desvelar su secreto nos ayudará a hacer frente al cataquismo Eso... No es lo que debería preocuparte No tengo intención de abandonar mi meditación Pero... Me gustaría... Poder hacer todo cuanto esté en mi mano para ayudar a nuestro pueblo Por lo que veo... Parece que haces justo lo contrario Esta vez lo dejaré perder Más espero que recapacites Dios ¡이라고 haces! Dios Tanjiga Se acabó Dejadme en mis manos ¿Eh? Pero también vosotros cumpliréis con lo que os toca Oye, Solok Un poco de respeto a los deseos de nuestro señor Gan Mis disculpas Un guardián controlado por Ganon Con uno a nuestra disposición El mundo entero estará en nuestro poder Pero hay algo que desconocemos De verdad el inmenso poder de Ganon Puede ser controlado con tanta facilidad ¡Ja, ja, ja! Me gusta porque cuento mucha historia ¿Sabes que el juego esta bien? ¡No! ¡Nuevas torres! ¡Chupi! ¡Lo conseguimos! ¡Qué alegría! ¡Ha funcionado! ¡Alteza! Entonces podemos seguir activando el resto de torres, ¿eh? Zelda y sus compañeros consiguieron activar la Torre de la Llanura Bajo las órdenes de Prunia, se pusieron en camino para reactivar las Torres Sheikah que habían surgido en cada región Pero el enemigo no iba a dejar que se salieran con la suya tan fácilmente El Clan Giga había reforzado su poder y esperaba en la Torre de Akala la última de las torres a la que Link y los suyos se dirigían ¡Vamos allá! ¡Ya está! Reconquista Akala ¡Atención! Dicen que el Clan Giga Fudo Modo es Bastión de Akala ¡Atención! ¡Vamos allá! ¡Atención! 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 como lo rompemos. Va bien hermosa con nosotros. Aquí hay un laboratorio que investiga a guardianes. Quizás sean fuertes experimentales. Como se activan los guardianes lo tenemos mal ya. Si nuestro peguín logra activarlos podemos hacer limpiar el paso. Ahí viene uno especial. ¡Ah! ¡Nueva tan felado! ¡Ah bien! ¡Que la había quitado el escudo ya! ¡Ah! ¡Que hay otro! Me he quitado. Rematamos. Le da al otro también. ¡Nueva tan felad! ¡Que dices! ¡Gracias! ¡Wow, ¿verdad? ¿Qué es eso, chica? Buah, el puente. Va gestuoso. ¡Ganqueros! Hay que quitar la tontería, ¿eh? Los de tigas. Y siempre, cuando me pongo recién al juego, me pongo un poco frío. ¿Se puede subir o no? Fía. Ahora acá me dan bien, ¿eh? Vale, los objetos y todo esto voy a hacer para que se sirven. Ya me interesa pillarlo. Vale. ¡Hostia! Joder. Me está pillando este, ¿eh? Venga, hacerme lo del témpano. ¡Ah! Es lento. Este puede también estar cortado. Porque vamos a usar el guardián. Ah, pero no le queda la energía del pequeñín. Es decir, si usamos el frenador al ancestral. Es decir, si usamos el frenador al extraño. No necesitamos un frenador al extremo para recargar la energía del pequeñín. a ti va a generar ancestral, me lo han metido aquí ahora en todos estos nos vamos me borrosa te dejo a ti se activa solo hasta el momento hay otro aquí, no sé ni dónde vengo ni dónde voy vale 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 me saben muchísimo, me voy a poner esto, me voy a poner esto de guay Wow ¿Para qué? ¿Para la vida hago esto? Oh, 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 oh Es oficial, es oficial Es al atrás Hay que ir a los cuatro generos ancestrales Debo volver para atrás Vale, con la parabela Buah, se ha salido un montón de gente ahora Es el gratis de impa No me derrota tanto ¡Explosión! ¡Ahora! ¿Por qué? ¿Por qué salta hasta aquí? ¡Hala! ¡Hala! Ahora es que el control de Impa es el que ya estás haciendo. ¿Vale o no? Vamos a poner otro aquí con Impa también, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Punto de control de estos. los absorbe a la bomba ahora voy a hacer un oficial ya ahí está está pillado la noche a quien se había hecho que hago mola al menos un rival a la altura ya vamos la celda es más me gusta tanto pero aquí se los mueven el árbol es agraído ahí y hacerla a utilizar sólo la piedra seica los mueven están por romper el tarro me gusta me gusta No le pide, no le pide todavía. Me acuerdo que no está pendiente del otro, del carro, y el otro sacó al mí. Esto va a arrebatar. Por fin ha caído el enemigo. Ahora no. No puedo activarla. No voy a activarla. Necesito esto. Explosión. Necesito esto. Explosión. Me da la otra vez. Bueno. Por fin ha caído el enemigo. Vale. Me queda uno. Me voy a Link. ¿Dónde está ese? Vamos a ver el mapa. Yo me ocupo. Vamos a concerla. Yo me ocupo. Link. Por fin. Y los unifalzos. O sea. Que mi deuda osicione. Lasных alfos. No llevas a tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira que falta es Zelda, que no se porque me marca todo el rato allí, como que tiene problemas. Me encuentro y vence a Shog. Un centaleón. ¿Qué opina? Tío, bueno. Tiene. Ha sido suficiente. Se hubiera muerto. Va, tío. No. No. No, no. 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 ahora los recitos esta es para la varita esa de hielo ese que? pasa, pasa, pasa pasa, 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 pasa no hay ocasiones enteras enemigos no tengo palabras ¿Quién está? No está reivindadina, pobre No lo sigo a darle y quitarme el resto del escudo que me queda Ahora sí Querían dos veces más Ahora desaparece otra vez Vale Encuentro eso y vencelo Sigo subiendo Ya está de nuevo Aquí hay oficiales también con el shock Tiene interés eliminar esa shock Yo creo que está eliminando a él ya Se lo ha comido otro, lo ha hecho de guardaespaldas Eh, han desaparecido todos Ya está No ¿25 minutos? Ni el cuarenta link Bueno La vista desde aquí es impresionante Prunia ¿Has descubierto algo? Ya veo, claro Y si vinculamos la Piedra Sheikah ¿Esto... Prunia? Alteza Parece que las torres contienen un gran poder Creo que estas torres Sheikah Eran mecanismos que podían detectar el advenimiento del cataclismo A través del terminal, las torres se sincronizan con la Piedra Sheikah Y comparten información del entorno Así se pueden controlar la topografía de Hyrule Y los movimientos de los monstruos en un pispas ¿Quieres decir que eso nos puede servir para anticipar los movimientos del enemigo? ¡Exactamente! Bueno En vez de tantas explicaciones igual lo mejor es probarlo directamente la misión completada va bien de un siso volver a no más cosillas las estrellas no sé qué son una nueva tienda símbolo del témpano, símbolo del imán vamos a ver combo adicional de urbosa lo tenemos hecho un ratito nuevo, brochetas de estas variadas trata de atender todas las peticiones de la gente que vive en la región de Hebra por un mundo fácil y libre de preocupaciones, por eso me volto a 25 a la recompensa me dan materiales la misión lo de arriba, lo que me habíamos dicho en un capítulo que pensaba que era lo de los personajes que podíamos jugar aquí pone Gerudo y sale 4, son los habitantes de la región busca el clan Giga, tenemos que ir a buscar la siguiente misión que ve esto podrás volver a usar el imán antes se carga antes se carga antes entonces al plus lo podemos lo podemos lo podemos lo podemos lo podemos lo podemos el imán el candado que diga qué nada 100% para Mifa energías renovadas para no, para para impa 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 ¿Capital para colorear? No tenemos el porcentaje 29. ¿Cómo podemos...? No, no, no. Está el laboratorio ahí también. Muy bien. Me faltan... ...materiales. Garup, no podemos. ¿Esto sí? Ahora soy más fuerte. No hemos usado acto bien. Mi nuevo baile es genial. Todo esto que estoy pasando lo conseguiré. Haré las misiones de estas secundarias, los materiales o lo que haga falta. La gente del centro libre te da las gracias. Ha mandado cosas. Bueno, el centro libre... ...está a 2 de 5. Vale. Espléndida actuación. Rebar... ...la tenemos. Bueno. No veréis cosas desbloqueadas. Muchas por hacer, evidentemente. Y la siguiente misión sería esta. En busca del Clan Giga. Nivel recomendado 33. Con Link lo superamos. Con Zelda no. Podemos cambiar los dos personajes. Por eso. Bueno. Estaba bien que nos ponga cuánto... ...de... ...un ordenamiento por región. Tenemos hecho. Está bien. Aquí un 26%. Bueno. Lo dejamos aquí en esta parte. Espero que os haya gustado este capítulo. Y os ha gustado darle like. Suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. 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 ¡Suscríbete al canal! ?? Ya. Ya. Ay.